Música 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 Hola amigos youtuberos Hoy estamos en un nuevo video Hoy a todos Les voy a enseñar como Crear un server para un TURNEL Miren esto vuelvo de aquí Es como de zombie Minecraft Me lo mostraré Play Y Y el traje Bueno si es de zombie Play Desplie Mira con la calle es fácil No se Yo solo esto lo juego con amigos Y bueno ya se se Y bueno Desplie Desplie Me lo haré Traté de sobrevivir Si no es así Voy a meter ahí por allá Vamos a matarlo Por ahí Me lo haré 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 Les ladies Me lo haré 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 me mata ya vio si por que te cagas de mi vida rayos rayos ah se detrás me mata si? bueno esa es de atrás ah rayos si ya se detrás de hacer eso bueno esto para algunos para jugar con amigos pero hoy les traigo la solucion para hacerles sin jamach solo abriendo tus cuerdos bueno vamos a utilizar mi favorito rayos rayos pero que traigan vamos a colocar su ip cual es su p no saben van a cmd colocar ip config y van a buscar su ip no se direccion de ip d4 la copia no se me da seguro que no me va a dar si? entonces eso es porque toca si le con con lo siguiente muerta de lanza de termina 192 se ha detectado una amenaza bueno no se pero bueno y vamos a ir si? ahora eso es la clave el nombre depende de su rute el primero es armi o termis y la segunda contraseña seria numeral cte en mayúscula y los últimos 6 dígitos de tu rute si? ya si no le da ya seria el mismo armi y no otras mas contraseña pero vamos a evitar ser de nada aquí yo tengo eso si? pero lo voy a eliminar ah lo siento voy a borrar los 2 bueno el 1 bueno entonces vamos a 1 porque esta desocupada y con los avanzados lo vamos a utilizar yo lo voy a hacer un túnel si? ah lo dejamos en ar este es el puerto que van a abrir yo voy a colocar el 2 5 5 2 5 5 6 8 2 5 5 6 8 y aquí van a colocar su ip la ip suya la ip suya que seria la ip v4 que seria 192 pues la mi se la colocan la 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 y ya la colocan aquí colocan el port el nuevo port canabrín bueno el mismo de acá arriba es el port se coloca aquí si? ahí lo colocan igual y ya lo tenemos y ya lo tenemos entonces ya terminó la mod en submit está subiendo y tenemos el portal ya abierto si? bueno ya pueden cerrar esto es igual también y ya está todo hecho ya solo les voy a mostrar como dentro de sus amigos y sin jamacho ustedes primero deben crear el server se dan fly host colocan lo que el mapa que quiera yo lo voy a dejar en arena es la dificultad que quieren el si quieren que se maten entre ustedes o no es la forma que se vaya a guardar el mapa la password la clave fue y voy a colocar 1,2,3 2,3 lo máximo es player eh yo voy a colocar 25 y el portal el puerto que ya está creado o ya está abierto ya lo tengo si ya ustedes le dan host y ya si bueno tus amigos como entran con ex le dan con él colocan la clave que es el portal que es el puerto no es cierto no es cierto cosa la IP suya la que se conoce como la la de internet la que se conoce que ya eso si? no resuelve la misma si? y ya para ahora para saber eso lo voy a usar van a internet y van a colocar e por la siguiente dirección mi IP hay rayos odiosos mi IP mi IP punto de la y ya se le va a abrir la siguiente página y ahí va a estar su IP pública la pública entonces esa se la tienen que dar a sus amigos para que entren con ella y ya eso es todo diviértase en el YouTube dale like al video y gracias por verlo adiós y y y y y y y y